El ejercicio número 31 de esta guía de estudio dice de la siguiente manera Calcular F de el siguiente diagrama de flujo De efectivo, entonces aquí tenemos por ejemplo el diagrama completo Que nos da el libro de texto de ingeniería económica de Gabriel Bacurvina en su cuarta edición En el capítulo segundo vienen 84 ejercicios, problemas propuestos Este es el número 31, entonces este diagrama tiene esta parte Que son valores, esta parte que son valores positivos, ya que son ingresos de efectivo Y esta parte, parte de abajo, son valores negativos, ya que tienen, ya que no se consideran egresos Entonces son tres, si nos fijamos son tres valores de F En este caso son tres anualidades Si nos fijamos porque es F igual a 1, F igual a 1, F igual a 1 Son una F Y son anualidades porque, porque están efectuadas cada cuatro periodos Si nos fijamos, si nos fijamos, 1, 2, 3, 4 Que se distancia esta primera de esta segunda y esta tercera se distancia igual 1, 2, 3, 4 Entonces en este caso serían tres anualidades de F Y acá no, acá tendríamos simplemente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 valores Distintos todos, aunque tienen una característica muy parecida Por ejemplo aquí nosotros vemos Que aquí vienen disminuyendo, esto es un decreciente de 50, 40, 30, 20 y 10 Y este sería un creciente Un gradiente aritmético Que va de 10, 20, 30, 40, 50 Este va aumentando y este viene disminuyendo Aquí pudiéramos decir, si queremos nosotros interpretarlo de otra manera Pues que también aquí tendríamos, por ejemplo, estas 9 Anualidades de 10, porque siempre se efectúan 10 Al menos en cada uno de ellos También pudiéramos decir de esa manera En fin, todo ello quedará plasmado en una matriz Este diagrama de flujo de efectivo quedará plasmado en una matriz Que vamos a, que he considerado aquí abajo En Excel, ahorita lo pongo Por lo pronto estoy explicando este diagrama Hay un teorema financiero que dice Que todo lo que está Con respecto de un diagrama de flujo de efectivo Todo lo que está arriba es igual a lo que está abajo De un diagrama de flujo de efectivo Considerando un punto focal en el tiempo Si nosotros queremos darle valores a los puntos que se encuentran en este diagrama Yo consideraría este como un 0 Para contestar la parte superior de los ingresos Considera este como un 0 Considerando que el punto focal De los 50, de estos primeros 50, se encuentran en un 0 Este sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Así, entonces Si esto es así En el 0 yo tendría 50 Vamos a plasmarlo Ahora sí, vamos a ponerlo En su lugar correspondiente Que sería aquí Ahí tendríamos entonces 50 Es decir, el flujo neto de efectivo En el NPR 0 Como lo he dicho En el 1 entonces corresponderían 40 Y así lo voy llenando Vamos llenando este cuadro En el 4 están 10 En el 5 están 20 Ahora empieza a subir 30 40 Y 50 Bien, hasta aquí vamos bien El punto focal principal Que voy a considerar para resolver este ejercicio Va a ser el 8 Se puede considerar cualquier punto en el tiempo Puedes considerar este Puedes considerar este Incluso uno que no se encuentre acá Por ejemplo, el 10 Está implícito Aunque no se vea Si este es el 8 Este sería el 9 Y aquí estaría un 10 Por ejemplo O podríamos considerar el valor presente Que sería el 0 O incluso hasta un menos 1 Si lo resolviéramos algebráicamente Bueno, pues tendríamos Por ejemplo Si este fuera el punto focal 8 Que es el que voy a considerar Sería 50 Estos 50 que están acá Serían trasladados Hasta acá Son 8 capitalizaciones Entonces sería 50 Por 1 Punto La tasa de interés es el 15 Entonces sería 50 Por 1 Punto 0 Por 1 Punto 15 A la 8 Más 40 Por 1 Punto 15 A la 7 Más 30 Por 1 Punto 15 A la 6 Y así sucesivamente Hasta llegar a 50 Por nada 50 y 50 Que se encuentran ahí Ya que 1 Punto 15 A la 0 Es 1 Entonces simplemente Ponemos más 50 Que sería igual a F Esta primera Por 1 Punto 15 A la 8 Más esta F Por 1 Punto 15 A la 4 Más esta F Que se encuentra solo ahí Se factoriza Y se encuentra el valor de F Si se fuera a hacer algebraicamente Esta sería el camino Simple Solo que Es mucho más rápido Y fácil Si te encuentras Si cuentas con una hoja electrónica De Excel Aquí entonces Vamos a poner Lo mismo Solo que con Excel Por lo tanto Lo que hacemos es llamar Al asistente de funciones Lo encontramos Aquí Y lo colocamos En una sola celda Para posteriormente Llenar hacia abajo Y tener todos los Valores futuros Bien Entonces Vamos a poner Esta primera celda Decimos Ya lo llamamos Y nos venimos aquí A usada recientemente O financiera Si lo encuentras En orden alfabético Aquí en usada recientemente Se encuentra el valor futuro Doy clic Y pongo la tasa Que es lo primero Que me solicitan El primer argumento Es la tasa La pongo ahí C Para la NPR Como voy a llenar Hacia abajo Y son Ocho Celdas Que tengo que llenar Siete más Después de esta Entonces Para no estar Haciéndolo de uno por uno Metiéndolos NPR Aquí Introduciendo este argumento De uno por uno Voy a poner una fórmula Para llenar Hacia abajo Y listo Que tal que fuesen Muchos más Que fuesen cien O cientos O treinta Imagínate estar haciendo Lo repetitivo Esto cada vez Ahora a la ocho Luego a la siete Luego a las Pues nada Eso simplemente Yo sé que Se encuentra El O sé que es el ocho Puedo poner aquí el ocho Menos Este Valor que se encuentra aquí Si lo dejo así Ya estaría correcto Sin embargo Me gusta Que esto En lugar del ocho Yo voy a verificar aquí Esto lo encuentro Voy a dejarlo así Más sencillo Entonces Para Para Introducir este valor acá Suponiendo que fueran Muchos los valores Ponemos de nuevo Entonces Sería por ejemplo Nuevamente Aquí el punto quince NPR He dicho que voy a dejar Este hilo Voy a dejar Anclado Con F4 Entonces Funciona F4 Entonces Aquí se quedó ya Los automáticos Si te fijas Este lo dejo Anclado Porque siempre Porque siempre va a ser Este valor El que considera El que restará A los demás Ahora si Menos este Este no lo anclo Para que posteriormente Ya nace abajo Ya coja el uno Luego el dos Luego el tres Y así sucesivo El argumento Pago No tiene Influencia En este ejercicio Este si Es un valor Actual Ya que voy a Capitalizar Voy a este 50 En el 0 Y voy al 8 Entonces tengo que Considerarlo como Valor actual Lo voy a poner En este caso Negativo Para que me lo vuelva Positivo Voy a poner Aquí 150 Y me deja Que ya es 152 El tipo No tiene Influencia Tampoco Ya que no son Anualidades Entonces son 152.95 Le digo que si Lo acepto Este valor Y lo tengo aquí Tal forma Que simplemente Con un doble clic Que está ahí En esta esquina Entonces aquí Ya tengo Los valores Correctos Como sé Que esto está bien Simplemente Con esto 50 Que se encuentran En el punto 8 Tienen que ser Igual a 50 Ya que no se capitalizan Para nada Se encuentran En el mismo Punto focal Estos son Los valores Futuros Equivalentes A los 50 Por ejemplo Los 50 Que se encuentran En el 0 En el punto focal 8 Equivalen A 152 Los 40 Que se encuentran En el 1 Capitalizados A la 7 Corresponden A 106 O equivalen A 106 30 A 69 20 A 40 10 A 17 20 A 30 30 A 39 68 40 A 46 Y efectivamente Porque 40 Por 1 15 Simplemente Es 46 Igual Está bien Y 50 Por 1 15 A la 0 Pues es igual A 50 ¿Qué es lo que hizo Excel En esta En esta sección? Lo único que hizo Fue esto Capitalizó Los valores Con interés Compuesto Y me los dejo aquí Por lo tanto Tengo un solo Un valor Equivalente A todos ellos Que lo voy a colocar aquí Aquí le decimos Que la sumatoria De Todos estos Me la deje aquí Que para el futuro De todos ellos Es 552 Con 55 Si quedarían eliminados Todos estos valores Convirtiéndose en solo uno Que equivale a 552 55 En donde Estos se encuentran En P8 Ahí está Este valor Bien Para el siguiente paso Voy a hacerlo De una manera Se puede hacer Nuevamente Siguiendo este Mismo procedimiento Pero Para ello Voy a Cambiar Esta tasa Del 15% Si Voy a representarlo aquí La tasa Es del 15% Anual Esto es cada año Sin embargo Sé Que Estas F Se encuentran Distanciadas En cada 4 años Por lo tanto Voy a Convertir Esta tasa Del 15% Anual A tetranual Es decir A cada 4 Años ¿Y cómo lo hago? Bueno Muy sencillo Simplemente Yo voy a decir Con este modelo Matomático 1 más Y A la N Menos 1 Donde sé que N es 4 Donde sé que La I es el 15% Y Con esto Determino La tasa Tetranual Entonces aquí Vamos a Poner simplemente En una En esta celda De Excel Pues estos valores De 1.15 Voy a elevar A ver Voy a elevarlo A la No Esto será 4 O sea Hay que Hacer A 4 Yo siempre Pongo aquí El 4 Y le resto El 1 Ahora que ya Me lo dejé Convertido A la tasa Y si Efectivamente Es el 74.9% La tasa Equivalente Al 15% Anual Es igual Equivalente Al 74.9% Tetranual Es decir Cada 4 años Que es como Están colocadas Las F Y voy a hacer Nuevamente Aquí una explicación Ahora con estos Si esto ya queda así Ahora me quedarían Los siguientes valores De F A este Este F Este sería el primero Este F sería el 2 Y este sería El tercero Si yo Termino con este flujo De efectivo Aquí tenía el punto focal 0 Lo que le voy a pedir A Excel Es que Como tengo este valor futuro Ya Determinado Le voy a pedir a Excel Que me dé el valor de las F Solicitándole La A Es decir El valor Del pago Excel me va a dar pago Con la función Insertando la función pago Perdón ¿Qué es lo que va a hacer Excel? Excel va a hacer lo siguiente Va a calcular Si sé Que F Es igual A la anualidad Por 1 más I A la n menos 1 Sobre i Excel lo que va a hacer Es calcular el valor de la A Haciendo lo siguiente F Por i Entre 1 más i A la n menos 1 Y me dará exactamente El valor que me da el libro Así de sencillo Que debe de ser Si nos vamos al libro de texto Debe de ser el resultado correcto 95.13 Vamos a ver si llegamos a ello Entonces nos vamos aquí a pago Asistente de función En CFX Encontramos pago en usar recientemente O bien en financieras En orden alfabético Te vas hasta la P Tasa ¿Cuál es la tasa? Pues es esta El F15 74.90 El F515 En mi caso Esta es la celda Aquí me lo deja Si esta en negrita Quiere decir que esta bien Si te lo pone aquí en rojo Tendrás que verificar Que habría un error Entonces no lo va a coger Bueno El NPR Sé que son 3 Y Este es un valor futuro Entonces Para este Este argumento Lo omito Le doy aquí a F Y le digo que se encuentren En el punto 1552.55 Dándome el resultado Inclusive aquí Ya lo puedo estar Aquí ya lo puedo ver Aquí está ya El 95.13 Que es lo que nos da el libro Entonces lo aceptamos Y aquí está Este es el resultado Correcto Por lo tanto Lo dejamos como tal Y aquí Damos por Puedes verificar En el libro de texto 95.13 Y aquí damos por terminado El ejercicio número 31 De esta guía de estudio Te invito a pasar A resolver el ejercicio Número 32 Para que practiques Y vayas dominando Este tema De las anualidades Gracias por la atención prestada Al video tutorial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!